Baby yo no quiero excusa, es que tú eres la que abusas Ese panty que tú usas, cuando vienen te la usas Yo te llevo pa' San Juan, bajamos pa' tu al lado Así que por qué no te dan, baby, pido tus tragos Si tú quieres yo te busco, en la placita junto Tu amiga dice que te gusto, entonces vamos pa'l asunto Más tú tienes algo que me lleva a la locura Es que entre todas estas, baby, tú eres la más dura Sé que nos conocemos por un rato, pero ahora es que está bueno pa' el mercado Un poquito de roncaña, la mente se te daña Tú andas conmigo, baby, no te preocupes Si tú ves te llamas, métele pa'l embuste Yo te llevo pa' San Juan, bajamos pa' tu al lado Hace tiempo que no te dan, baby, pido tus tragos Si tú quieres yo te busco, en la placita junto Tu amiga dice que te gusto, entonces vamos pa'l asunto Me llamas por el fiesta pa' que vieras Seguro y no la tiene cualquiera Me da una vueltita de sesenta Todo eso es mío y eso que no pago renta Nos vamos a chinchorear como es De Ponce a Rincón, de Rincón a Mayagüez Me gustan las shorties desde lista tal vez Yo soy el MVP, baby, tú sabes quién es Yo te llevo pa' San Juan, bajamos pa' tu al lado Hace tiempo que no te dan, baby, pido tus tragos Si tú quieres yo te busco, en la placita junto Tu amiga dice que te gusto, entonces vamos pa'l asunto La X, la X, Lelu y Jazzy, Lelu y Jazzy Los Gimina, Gimination, Stamps, el cambio de cultura Tú sabes Yo te llevo pa' San Juan